Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo soy Kevin y bienvenido a un nuevo video Hoy estoy muy emocionado porque yo venía todo corriendo, de hecho, miren, estoy sudado Venía corriendo para la casa de Dariel porque me llamaron por teléfono de que había un paquete Y es que una seguidora me envió un paquete, aquí lo tengo Me metí en esta bolsa porque yo no podía con las cosas Y entonces lo que quiero hacer es el unboxing y agradecerle a la seguidora Muchas gracias si estás viendo este video Gracias de verdad, un gran apoyo para mí Y un abrazo enorme Así que vamos a ver las cosas Estoy grabando el audio con este teléfono así que tengo que ponérmelo aquí para poder hablar Y vamos a coger la primera bolsa Porque viene como por bolsa O sea, esto, no puedo Tengo que decirle a ti que me dieron un cuchillo Ya tenemos el cuchillo Estoy muy agradecido porque la verdad es la primera vez que a mí me mandan un paquete de cualquier cosa Así que vamos a abrirle Y necesito ese cuchillo porque todas las bolsas están súper amarradas Y bueno, aquí tenemos la primera bolsa Que creo que es la bolsa de las confituras No puedo Paquete ¿Dónde deje el cuchillo? Ah, se ve El otro paquete Este video va a salir hoy mismo Y bueno, aquí en el otro paquete hay Uy, qué rico Un paquete de salchichas que también me encanta Me dio por el gusto la seguidora Muchas gracias de nuevo Aquí está un paquete de salchichas Muy rico Vamos a poner esto Vamos a poner esto No va a ser que se me moja Hamburguesas Uy Cuatro paquetitos de hamburguesas Os voy a mostrar De esta Muy rico Cuatro paquetitos de hamburguesas Y también A mí me encanta esto Strawberry Yogurt de fresa Un yogurt de fresa A mí me encanta Me encanta el yogurt De hecho, yo estaba preguntando ¿Cuánto huele este yogurt? Porque yo quería comprar yogurt O sea, literalmente Me diste al gusto Un yogurt de fresa No sé dónde ponerlo Vamos Y bueno La otra bolsa La otra bolsa Trae Cosas muy importantes De verdad O sea, es literalmente Lo que necesitan En estos momentos Una bolsa De arroz Literalmente Lo necesitaba demasiado Y a mí se me había acabado El arroz Y yo estaba preocupada Porque Yo no tenía el dinero Porque todavía No he cobrado Y no tenía el dinero Para comprar arroz Pero a ver Una bolsa de arroz De un kilogramo Voy a ponerlo Para que me vayan a hacer un amor Y otra cosa que necesitaba Demasiado Un pomo de aceite Esto lo necesitaba Pero demasiado Y yo me lo veía imposible Porque el aceite Está últimamente Muy caro Y yo el dinero Que cobro No me encanta Para comprar aceite Y bueno Aquí está Y bueno Este es el paquete Es como un combo De comida La verdad Muy bueno Porque son cosas Que a mí me gustan Y entonces Le diste la verdad Se los voy a mostrar Más de cerquita Para que ustedes vean Se los voy a mostrar Y se los voy a mostrar Las cositas Vean que es El yogur Que yo no quería Mucho Un yogur de fresa El kilo de arroz Esto que yo no necesitaba Pero bastante Las hamburguesas Que es lo cárnico Cuatro paquetitos Hamburguesas Que rico Y las salchichas Que a mí Me encantan Repito Me encantan Las salchichas Y bueno Para que no quede Así Algo dulcecito Que está muy rico Muchas gracias La verdad Esto es Mucho para mí Significa muchísimo Y más que son cosas Que necesito Sí o sí Como el aceite El arroz La carne Son cosas que Para mí Esto era imposible Esto era imposible Para mí Esto cuesta como 1500 1700 El dinero A mí no me encanta Para esto Pero está muy bueno Todo la verdad Muchas gracias Muchas gracias Por todo la verdad Para la seguidora Te mando muchos Muchos besos Bendiciones Y un abrazo No digo tu nombre Porque no sé Si quieres que lo diga Pero bueno Tú sabes quién eres Y yo estoy muy agradecido Contigo Y ahora mismo Te voy a volver a escribir Porque yo te envío El mensaje Pero no No sé No se enviaron No sé Pero ahora mismo Te voy a volver a escribir Para agradecerte En serio Muchas gracias Igual gracias A todas las personas Que están enviando donaciones Y tal Algo con respecto A las donaciones Que haces en YouTube Es que todavía Yo no puedo tener ese dinero Porque hay que tener Unos requisitos Que ya estamos en proceso Así que Cuando yo tenga ese dinero En mano Yo voy a hacerles un video Haciendo lo que voy a hacer Con ese dinero Que sería mejorar La calidad de mis videos Así que nada gente Estoy muy agradecido Por estas cosas Y Gracias a la seguidora Repito de nuevo Un abrazo Te quiero muchísimo Muchas gracias Muchas gracias Y nada Nos vemos en próximos videos Bye bye